Hola, la grabación para los que no se puedan conectar. Les saludamos especialmente a Javier, a Miguel, a Jailín, que está ahí conectadita, a Andrés, a Paz, a Damián, a Juan, Sichacá. ¿Estás tocando el piano? Ah, no, ese es el teclado. Está Sofía, está Andresito, Andresito, el juicioso Belandia, Laurita Sainz, todavía tiene sueñito, Laurita. No, profe, está muy loco. Está Cristian, María Paula, Laura, María Paula, Laura Rodríguez, Damián Choda, Saray, Alex El Gato, Santiago Acero, Juan Martínez, el macho machote, Isabela, Tania Orjuela, Eric Sasuke, Eric Sasuke, no, se lo es así. Sasuke. 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 Ah, Sasuke. Sasuke, se le es Sasuke. Karen, Sebastián Rengifo, Laura Rosada y Mariana Moreno. Entonces, 25 estudiantes conectados hasta este punto. Excelente. Muy bien, ustedes son muy juiciositos. Bueno, listo. Listo, chicos, me encanta verlos. Me encanta saber que están ahí bien y que están conectadísimos desde las seis y media. Súper puntuales ustedes, nunca pierdan eso. Les pido mil disculpas, me conecté un poquitico. Bueno, dos minuticos más tarde y pues, organizé el celular. Hola, buenos días. Entonces, nada, bienvenidísimos. Les quería preguntar cómo les fue. Uy, mire, María Paula tiene hambre. Desayuno. Es hora del desayuno. Entonces. Ah, mire, por ahí ya tienen cosas. Veo cositas. Entonces, ¿cómo les fue con sus trabajos? Uy, wow, mira. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ah, no, está genial. Veo un poco de animalitos. Hice una foca en un circo. Una foca en un circo, bueno. También un segundo lo ponemos grande a cada uno y hacemos como una especie de exposición. Ya ha recibido bastantes archivos y vamos a hacer como una especie de exposición, ¿vale? Vale. Y nada, y con aplausos y todo el rollo, eso tiene que ser. Ups. Que sea. María Paula. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me entregaron. Muy difícil el trabajo, ¿no? Estuvo chévere. Sí, profe, me gusta todavía más cosas. Es como en mi casa la única que sale de mi mamá, se le olvidó traerme esa hoja. Ah, no se preocupe, fuarezco. Ay, profe, yo no la he mandado por ahí, pero yo ya lo hice. No, he listo. Listo. Entonces, los que no lo han mandado, está dividido. ¿Listo? Está dividido. Ah, mira, ahí lleva su pedazo. Perfecto. Hay 14 que entregaron, 14 que no. Entonces, los que no han entregado, pues nada, la fotico, el pantallazo, no, la fotico. Toca la fotico, ¿listo? Y califique dos que fueron los de Andrés y el de Javier. Andrés hizo un videíto muy chévere en donde mostraba sus animalitos. Hizo cuatro animales, Andrés. Pero bueno, antes de comenzar, antes de comenzar, eh, pues nada, vamos. Es súper chévere, uno puede, profe, uno lo puede hacer cuando quiera, ¿sí? Sí, claro, eso es un pasatiempo. De hecho, es un pasatiempo, es bien interesante. Y hay unas figuras supremamente grandes, supremamente complejas. Y ahorita les voy a recomendar... ¿Pero por qué querías? Ya les voy a recomendar... Yo quería dedicarse a Irmán. Es el de Karen. Listo, vamos a comenzar, eh... Vamos a comenzar en el orden de las pantallas que les tengo acá. ¿Listo? Es que el mío murió. No te preocupes. ¿Y qué le pasó? Ah, lo cortaste mal. Mati, a lo... Lo amputó. Bueno, listo, antes de comenzar, vamos a hacer la oracióncita, porque ya iba a comenzar sin orar. Y es importante realmente alinearnos, pues, con el Señor. Listo, entonces hagamos la oracióncita y ya les pongo así la pantalla súper grande para que cada uno me muestre su trabajo y me cuente un poquitico al respecto de eso. Padre Dios, te damos gracias por este día, por estar aquí, por poder compartir con todos estos amigos que tenemos, con todos estos compañeros que en este tiempo más que amigos se han convertido, más que compañeros se han convertido en amigos. Gracias, Dios, por permitirme saber que se encuentran bien, que están en su casa, que están allá guardaditos y que tú los has protegido de todo mal y peligro. Te pedimos también que protejas a sus familias, a sus papás, a sus mamás y a todos aquellos que tienen que salir a trabajar, que los protejas de toda enfermedad que puedan, de toda contaminación y de todos los peligros que hay en la calle. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos protección, que sigas dándonos ese alimento, que sigas nutriéndonos también espiritualmente, que podamos comunicarnos contigo a través de la oración y te damos gracias por todo, también por lo bueno y por lo mal. Te pedimos que nos mantengas tranquilos, que aunque ya son muchos días de estar en la casa, están cerraditos, le damos gracias porque ha sido una cuarentena con comida, con techo, con televisión, con internet, con todo. Pero también sabemos que como niños nos gusta salir y respirar. Pero estamos seguros y confiados que muy pronto lo harás. Así que le damos gracias. Amén. Listo, súper bien. ¿Dime? Yo hace rato yo conocía de esos que yo ya había hecho uno. Listo, ese sirve, ese funciona. Se sirve para este... Vale, pero me propusé hacer el logo y yo lo voy a hacer. Listo, vamos a comenzar. Somos unos caballeros. Voy a comenzar en orden de pantallas, pero las damas son primero. Vamos a comenzar con Jaili. Entonces Jaili nos va a contar qué fue lo que hizo, si ya le puso nombre, y cuánto se demoró. ¿Puedes activar el micrófono, Jaili? Listo, corazón. Ah, bueno, de pronto... Hola, Jaili, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo te va? Súper. Bien. Bueno, corazón, ¿cómo te fue? No, 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 no. No te preocupes. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo porque Jaili parece que no lo ha podido, no lo pudo hacer. Entonces, la idea es mostrar los que lo hicieron, ¿sí? Entonces, el que esté preparado me pone el dedito arriba. No, ya estoy preparado. ¿Listo? No hay lío, no hay lío. ¿Qué se me hizo Jaili? ¿Listo? Me pone el dedito arriba. No, mira. Los que, los que lo tienen... Ah, sí, miren, Jaili. Ah, yo pensé que no. Listo, Jaili. Uy, Jaili hizo hartos, mira. Hizo el ratón. Me gustó el loro. Eh, esa gallina está genial, está muy bonita. ¿Dónde la conseguiste? ¿Ahí mismo? Oye, sí, señor. ¿Cuánto te demoraste, cuánto te demoraste haciendo esos animalitos? Una hora. ¿Una hora? ¿Cada uno o todos? Cada uno, uno. Todos. ¿Todos? Ah, bueno, te fue súper bien. Esa cacatúa está muy chévere, te rindió. Yo le pongo dos horas nomás para luego. Listo. ¿Y lo hiciste solita o tu mamita te ayudó? Ah, se tocaba con ayuda. ¿Solita o igual? No, no lo hice solo. Bueno, ¿qué se me hizo Jaili? Yo también lo hice solo. Jaili, Jaili se me perdió ya. A ver. No lo quiero pasar. Listo. Entonces vamos a darle un aplauso a Jaili. Bravo. Un aplauso grande a Jaili por ese trabajo tan bonito. Súper, Jaili. Felicitaciones. Listo. Por aquí arribita, ¿quién más está dispuesto a mostrar? Miguel hizo su trabajo. Listo. Miguel. Miguel tiene su trabajito. Juan. Juan, sí, chaca. ¿Sí tienes su trabajito ahí? Listo. Vamos a mirar el trabajito de Juan. Vamos como en orden. Listo. Listo, Juan. Nuestranos, ¿qué hiciste? ¿Cuánto te demoraste? Este pescadito. Wow, es un pez globo. ¿Cuánto te demoraste haciéndolo? Una hora, profe. ¿Una hora larguita? Bueno. Listo. Súper, muestranoslo otra vez. ¿Tienes algún nombre? Sí, profe. ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Juan. Ah, como tú. Listo. Bueno, súper. Vamos a darle un aplauso a Juan. Pues el Juan. El pez globo. Es un pez globito. Listo. Vamos con Miguel. Vamos con Miguel. Miguel, muéstranos. Está un poquito oscuro, ¿no? Apenas sí te vemos. Porque estás contra él. No, no, no. O con la cortina, ¿no? No, porque queda más. Ya, ahí se ve un poquito mejor. Listo, Juan. Muy bien. Bien, muéstranos tu trabajo, a ver cómo nos quedó. Es una foca, una foca en el circo. Con estos discos, con estos cositos. Los aros. ¿Cuánto te demoraste? ¿Dónde estaba esa foca? ¿Ahí mismo? Sí. Ah, súper bien. ¿Cuánto te demoraste? Una hora. Una hora, bueno. Todo el mundo se demoró una hora, bueno. Vamos a darle un aplauso. Bueno, Miguel, súper bien. Súper, Miguel, chévere. Vamos con... Bueno, se me subió Paz. Paz aquí se me subió y Andrés también. Listo. Vamos a mirar el trabajo de Paz. Ah, el tigrecito, qué bonito. Súper bien, Paz. A ese tigrecito me pareció genial. ¿Cuánto te demoraste? Más de una hora. Más de una hora. Ya sí se demoró más de una hora. Ok. Vamos a darle un aplauso. En el modo de fotos. En el modo de fotos. Hizo más, hizo más. Y eso, ¿dónde lo conseguiste tan bonito? Ahí también está. ¿Y cuánto te demoraste haciendo esa cabeza? Voy haciéndola y me he memorado... Ah, es que tiene cuerpo y todo, ¿sí? ¿Cuántas hojas son? Es que son varias páginas del móvil. Son ocho hojas. ¿Ocho hojas? ¡Wow! Después me las muestras cuando termines. Bueno, vamos a darle un aplauso a Paz. No lo pudo hacer. Muy bien, muy bien, Paz. Felicitaciones. ¡Wow! Ahí tiene todo el manual de instrucciones. ¡Ah, es que es una osita! ¡Qué linda, qué linda! ¡No, está espectacular! ¡Felicitaciones, Paz! Laurita, ¿cómo te fue? ¿Sí? Laura Sanz. Si no, no hay lío. El que lo tenga listo. Sí, sí, lo hice, profesor. Sí, listo, vamos a ver a... Ah, me falta Andrés. Perdón, perdón que ya, ya... ¡Qué pena, Andresito! ¿Listo? No, pero vamos con Laurita que ya leí paso aquí a Laurita. Yo hice una alpaca. Hiciste la alpaca. Bueno, súper bien. ¿Cuánto te demoraste? Una hora y diez minutos. Una hora y diez minutos. Bueno, súper. Muestranos la alpaca otra vez. Apanchita. ¿Cómo se llama? Apanchita. Mira la carita está, Mónica. No, profesor, no se llama Panchita. Se llama Valentina. Valentina. Bueno, vamos a darle un aplauso a Laura y a Valentina. Laurita, te felicito. Muy buen trabajo. ¿Listo? Vamos a pasar. ¡Pueso de Karen! Vamos con Andresito Belandia. Andresito tiene todo un zoológico. Cuéntanos, cuéntanos. Profe, el primero que hice que fue como una prueba, un ensayo, fue este gato. El gatito, el misifú. ¿Cómo se llama? El profe se llama Samuel, igual que mi hermano. Este es el gatito Samuel. Bueno, la prueba. Después de ese, dice ese. Ah, mira, igual al de paz, el tigrecito, súper bien. Genial. Muy bien. Este se llama Manchas. Manchas. Está muy chévere. Este ya quedó un poco mejor. Después de haber hecho ese manchas, hice a este. Mapache. Mapache. ¿Cómo se llama el mapache? Sam. Mapache se llama... Sí, Sam. Sam, vea. Sam es mapache. Vea. Está chévere. Sí, quedó genial. Quedó muy bonito. Y después de hacer ese, hice un pajarito que yo tengo, lo encontré, y yo lo tengo. Cacatúa. Eso. Excelente. Cacatúa también bonita. Muy bonita. Es chatica, ¿no? Mechas. Es un zoológico de papel. Muy bien, muy bien. Súper. Listo, Mechas. Y ya, no, pero ¿qué más? ¿Cuánto te demoraste haciendo todos esos animales? El profe es gatito. Media hora. El tigre, una hora. El mapache, ya mejoré. Media hora. Y el pajarito, hora y media. Uy, caramba. Entonces, ahí te gastaste tu buen tiempo. Bueno, vamos a darle un aplauso, Andresito. Muchas gracias. Bien. Súper, súper. Bueno, vámonos con María Paula. Ya vamos a llegar. Listo, María Paula. Usted vemos, gigante. Uy, en ruina. Las fotos son las mismas. Y este lo hace. Guau, qué chévere. No, no, profe, yo no la veo. ¿No la ves, grande? Espérate a ver, ¿será que no la fijé? No, yo tampoco la veo. Ya. Ahí, ya. Listo. Guau, ¿cómo se llama esto? No sé, profe, es como una casita que usan los chinos, algo así. Debe ser así. ¿No hay animales? Está muy chévere. Bueno, ya hizo algo diferente, pero quedó muy bonito. Sí. Muy bien. ¿Cuánto te demoraste haciendo? Como media hora, profe. Media horita. Ah, bueno, súper. Vamos a darle un aplauso a María Paula. María. Muy bien, María. Listo, vamos con Damián. Damián, Cho. Sí, sí, ya aquí estás. Listo, tenemos en pantalla gigante a Damián. Un erizo. ¿Cómo se llama el erizo? Eh, Joseph. Joseph el erizo. Dale una vueltica para verlo por todo lado. No, 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 no. Aquí te salgo. Ah, es que es así para ahí. Entonces le echaste algodón, lo rellenaste. Bueno. Ok, bueno, vamos a darle un aplauso a Damián. Dale. Listo, Damián. ¿Cuánto te demoraste? Unos 15 minutos. Uy, esto ya vamos rompiendo récords. Bueno, Alex el gato. ¿Qué le pasó a su animal? Alex. ¿Qué te pasó? Es que mi hijo. ¿Pero qué le pasó? Sí, qué iba a hacer. Que me pasé a guiarlo. Destrojé. ¿Quién es Matías? ¿Tu hermanito o el gato? ¿Un funeral? Mi hermanito. Bueno, vamos a darle otra oportunidad a la próxima. ¿Y qué iba a hacer, Nicolás? Eso era como... El que está en la pantalla de la tarea era así mismo. Era como un capibara, como un... Bueno, Karen. Vamos con Javier. El primero. El primero. Listo, Javier. Estás en pantalla en este momento. ¿Hay usted lo de más grande a Javier? Sí. Sí, profesor. Listo, Javier. Muéstranos. Bueno, hice este muñequito que es un pollo en estilo... Un zorro, ¿no? Sí, es un lobo. Es un lobo, sí. Es un lobo. Este estilo... Este... Este estilo de Minecraft. Ajá, sí, señor. Ah. Medio me demoré con... Los dos... Los dos me demoré media hora y se formó una hora. Ok, hora y media de trabajo. Bueno, los descargaste desde Pinterest, ¿no? Desde Pinterest. Sí, señor. Ok, bueno. Vamos a darle un aplauso a Javier. Javier, bien. Esa es la actitud. Y estamos con Santiago de la hoja. Bueno, él tenía uno ya hecho. Muéstranos. Pues, profesor, no lo veo. Ya, ya lo vamos a ver. Ah, ya. Yo hace rato que sabía sobre los muñecos de papel. Y pues, por lo menos lo hacía. Tengo este. Y pues, estaba haciendo al lobo. Solo que, pues, interrumpió la horita de trabajo y lo llevo así. Ok. No sé si se vea muy bien. ¿Eso qué es? No, no se ve muy bien. Pero muéstrame... No. Muéstrame el Bob Esponja que tenías hace un ratico. La cabecita. Ah, ese está muy chévere. Ese también está en Pinterest. ¿De dónde lo sacó Daniel? No, ese lo saqué de otros lados. Ahorita les voy a recomendar, pero ahorita les muestro otras páginas que seguí encontrando. Bueno, vamos a darle un aplauso a Andrés. Andrés de la hoja, dice. Andrés de la hoja. Andrés de la hoja. Es de la aldea de la hoja, sí. De la aldea de la hoja. Bravo, Bob Esponja. Listo. Muy bien. Spongebob Esponja. Cristian, ¿cómo le fue? Bien. ¿Nos vas a mostrar algo, sí? Vamos a ponerlo. Vamos a ver la cacatúa. Ah, ¿cómo se llama, cacatúa? Uy, qué chévere. Se llama Pepe. Ah, es Pepe. Pepito. ¿Y cómo? ¿Con qué ruiditos hace Pepe? A ver, escuchemos a Pepe. Pica Pikachu. ¿Cómo va? Pica Pikachu. Bueno, muy bien. Quiero hermano que me den Pikachu y el primo es tuyo. Bueno, muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Hola, primo lejano. Vale, vale. Un aplauso para Cristian. Un aplauso para Cristian. Muy bien. Listo. Camilita Zamora tiene algo. Bueno, yo supongo que los que tienen la camarita apagada no quieren mostrar su trabajo. Selena, vamos con Selena. ¿Me falta alguien por aquí arriba? No. Selena. ¡Wow! Listo. Espérame, voy con Selena, que es la camarita que vi. ¡Wow! Profesor en el ladeo. Profesor en el ladeo. En el ladeo. Ahí. ¡Uf! ¡Wow! Hizo tremendo perro. Selena, activa tu micrófono. Ya está, Selena. Uy, hay una musiquita. Hola, Selena. ¿Cómo amaneces? Mira todas esas plantas que tiene Selena. Me gustan las plantas. Tiene plantas hasta en la guitarra. Oye, te quedó espectacular ese perro. ¡Wow, Selena! ¡Wow! ¡Destres de perrito! ¡Ese perro es hermoso! Yo creo que ese perro se comió a mi animal. ¡Wow! Quedó muy chévere. Mira las patitas por debajo y todo. ¡Wow! No tiene huecos. Este no tiene huecos por debajo. Es un trabajo bastante... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro, Selena? Rufus, se llama Rufus. ¿Rufus? ¡Ah! Se quedó muy chévere. Rufus, ¿cuánto tiempo tardaste? ¿Cuánto tiempo tardaste haciendo a Rufus? Un día completo, profe. ¡Wow! Bueno, pero quedó genial. Es que este molde yo lo estuve mirando y son como ocho hojas. Es un molde así como... Mi animal era de siete hojas. ¡Wow! Pero está increíble. Yo estoy muy contento con sus trabajos y mereces un fuerte aplauso, Selena. ¡Uh! ¡Qué súper trabajo! ¡Felicitaciones! Pero más que un trabajo, me gusta... O sea, el objetivo de la actividad es que se despegaran del computador, de la pantalla un ratito y trabajaran manualmente. Bueno, de los que tengo en cámara, ¿quién me falta? Por aquí arriba, tengo a... También ya, a Karen. Karen, me va a mostrar algo. Camila. ¿Cómo se... Llegué yo. ¿Quién? A Zamora. Zamorita, listo. ¡Camila Zamora! Vamos a mirarla en este momento. Ahí se está viendo grande. ¿Camila Zamora? Sí. Ok, bueno, es un muñequito. ¿Cómo se llama ese muñequito, Cami? Es Drácula. ¿Drácula? ¡Ah! De Transilvania. Ok, es que está así. Nos cortas en la nariz. Sí, sí, sí. Dale la vueltica. ¿Y qué le echaste? ¿Cinta? Me veo como cinta. Sí. Yo también. ¿Y por qué no pegaba con colbol? Ok. Yo estuve viendo un video. Bueno, vamos a darle un aplauso a Camila Zamora. Por tu gratuidad. Yo también lo tengo que hacer lo mismo que usted. Muy bien, muy bien. Súper bien. Listo. ¿Quién más me falta? Los que están arriba. Karen. Karen, ¿me va a mostrar algo? Karen. Bueno, ay, no, yo quedé espectacular. Ay, sí, mire, Karen tiene algo. Vamos a mirar el video Spotlight. Bueno, ella tiene un poquito. Guau, ¿y esto qué es? ¿Esto es un animal grande o chiquito? Una rana. Lo que pasa es que Karen tiene como un problema. ¿Es una vaca? Un problema de internet. Pero ven, te pregunto, ¿esto qué es? ¿Más patricioso? Es un neurón y se llama Umi. Ah, un neurón. Comiéndose un pastel de chocolate. No sabía que era un neurón. Guau. Parece un schnauzer. Ah, ya, ya leí. ¿Qué es lo que se le ven? Son las orejas. Pero él te pregunto. Ya, ya, ya leí el cuerpo. ¿Algo le pasó en el cuello? ¿Así es el cuello? Sí. ¿O le pasó algo en el cuello? ¿Le falta una pieza? ¿Me parece? No, profe. Es que ahí no decía cómo armar el cuello. Así que yo se lo hice así. Ah, ya sé, ya sé. Porque si no, la cabeza queda muy abajo. Porque él se debe, o le falta una pieza, o el cuello va ensamblado en la parte de abajo. Y va mirando hacia abajo. Yo creería más. Yo creo. Pero bueno, quedó genial. Bueno, muy bien, Karen. Súper, y el pastel también hizo un pastel de chocolate. Aplauso para Karen. Muy bien, muy bien, Karen. Súper. Listo, está claro. Bueno, ¿quién más me va a mostrar por aquí abajo? Tengo a... ¿Quién me falta? Sebastián Régifo. Ah, a ver, vamos con Sebastián. Ah, caramba. Profe, yo hice esto. Hizo el hermano gemelo del mío, profe. ¡Está bonito! Sí, está súper cool. Sí, yo había hecho bien lo que supo. Bueno, la cacatúa fue la más famosa en esta exposición. Ahí le están viendo grande a Sebastián. Sí. Sí, profe. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Está súper. ¿Cómo se llama esa cacatúa? No le he colocado un nombre, pero se llama... Coloqué Pepito. Pepi. Pepito. Pepi. Pepini. Pepini. Pepinillo. Pepini. Listo, muy bien. Vamos al aplauso a Sebastián Régifo. Repito. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Muy buenos trabajos. Listo. ¿Quién más me va a mostrar? ¿Qué se me hizo el macho machote? ¿Qué se me hizo Juan Manuel? Se me fue, se me fue. Bueno, vamos con Laurita Rodríguez. ¿Cómo te fue? ¿Nos quieres mostrar algo, Laurita? Sí. Yo hice un gatito. Bueno, vamos a mirarlo. Ay, mire el gatito. Este se llama Andrés. No, que yo. Se llama Andresito. El gato Andrés. Andrés el gato. No, ¿cómo se llama? Blanca. Ah, es una gata. O la hermana gemelo. Blanca, Blanca. Es la hermanita de, ¿cómo se llama? De Misifu. Ah, quedó muy bonita. Es toda tierna. Es como un gatito bebé. Mírele la tropita. Mírele esa boquita. Ah, está muy lindo. Vamos a darle un aplauso a Laura Rodríguez. ¡Bravo! Muy bien. Te felicitamos desde aquí. Qué chévere. Listo. ¿Quién me falta para la exposición? ¿Quién me falta de exposición? ¿Alguien más que me va a mostrar su trabajo? Bueno, parece que no. Los demás seguramente, bueno, les voy a recomendar una página si no lo han hecho. ¿Cómo te fue, Juan? Juan, vamos a mirar a Juan. Ah, Juan, sí nos tienen algún trabajito por ahí. Vamos a ver su video. ¡Uy! No, este muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No, Juan, no lo veo. No, es que se nos descone. Ah, ya, ya. Ya lo va a poner. ¿Pero qué, Manu? Hizo varios, ¿no? ¿Cuánto lo hizo? Juan. Entonces hizo unos de... Le pasó la Torre Eiffel para completar los países del mundo, yo creo. Ok. Entonces hizo unas construcciones. Me quedo con el zorro. Hizo la Statua de la Libertad, hizo el zorrito. La Statua de la Libertad. Hizo el marranito. ¿Y qué es eso de ahí? Me quedo con el marrano. Me quedo con el marranito. Bueno, él sacó sus... Juan, usted haga ese blog y que yo le de los animales. Yo con el puente de Inglaterra. Bueno, está súper... Con el arco del triunfo se llama. Bueno, puede ser el arco del triunfo de Francia. Bueno, muy bien. Vamos a darle un aplauso a Juan Martínez Cruz. Bueno, ¿alguien más nos va a mostrar su trabajo? Muy bien, Juan. Te felicito. ¿Cuándo te demoraste? No lo he terminado. ¿Alguien más nos va a mostrar su trabajito? Venga, venga. Selena, me va a pedir a Selena. Profe, por eso. Bueno, van a poner sus muñequitos en la cámara y para tomarles la foto. ¿Listo? Para tomarles el pantallazo y ponerles mi bitácora. Prendan su cámara y pongan su animalito en la foto. Eso. Todos, todos, prendan su... Su cámara. Ah, ese perro que dice Selena, que va genial. Ahorita lo voy a volver a ver gigante. Listo, Juancho, muéstranos nuevamente tus... A ver, a la cuenta de tres, todo el mundo mostrando su animalito en la pantalla. Uno, dos y tres. Listo, súper bien. Ya tomé la foto. Vamos a ponerlo acá en Word. Muy bien, muy bien. Súper bien. Ay, ¿qué pasó con la canción? Espérame que la voy a escribir acá. Esto es... Estamos a 5 de junio. De quinto grado. Esta es la foto. Listo. Ah, que he hecho bienísimo. Los animalitos. Está genial. Eh... Son de todos en el rey. ¿Qué pasó? Sí, también le he hecho un hueco por abajo. Mira, una cosita. Selena, muéstrame el perrito, por favor, otra vez. Selena, María. Bueno, activa tu cámara. Bueno. Ay, 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 ya está. Así ya está en el celular o computador. No sé. Bueno, listo, chicos. Les quiero mostrar otra página. Estuve indagando un par de páginas más. A ver, voy a ponerlo grande. Listo, quedó muy chévere ese perrito. Hubiera quedado un poquito mejor si hubieras hecho la impresión a color. Pero quedó genial. Listo, quedó muy chévere. Estuve viendo algunos videos y alguien sugiere echarle silicona líquida. Silicona líquida para que cojan más consistencia. Eso hizo... Eso hizo... Eso hizo... Eso hizo... Pero si le echan silicona fría, líquida, pero fría, va a quedar muchísimo mejor. Va a quedar más consistente. Muy bien, Paz. Entonces, les quiero mostrar un par de páginas más. Pero se queda menos yo un minuto. Ah, caramba. Uy, así rápido se nos pasó el tiempo. Bueno. Bueno, nos volvemos a conectar. Así pasa con las cosas chéveres. Se acaban muy rápido, ¿no? Entonces, vamos... Son hermosos. Vamos a... Ah, mira, Cristian le echó como columbón, pegamento o algo, ¿no? Sí. Lo veo como brillante, mira. Listo. Nos volvemos a conectar una vez nos desconectemos de esta primera parte de nuestra clase. Y al regresar, les voy a mostrar otras páginas para los que les gustó este pasatiempo. Que más que una técnica es un pasatiempo, otras páginas bien chéveres, bien interesantes, por si quieren desarrollar otra actividad de este estilo. Listo.